En horas de la tarde se realizó la audiencia de juzgamiento en contra del ex ministro de deporte Raúl Carrión. El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia lo condenó a cinco años de prisión. La Fiscalía lo acusó de peculado por los contratos de construcción de infraestructura deportiva para los Juegos Nacionales de 2008 en Macas. Es así que fue sentenciado por tráfico de influencias. El fiscal de la Nación, Galo Chiriboga, señaló que lo que se pretende es que estos casos no queden en la impunidad. Que haya una resolución de los jueces, que los jueces razonen su argumento, que se sometan sus decisiones a las pruebas y creo que los jueces lo han hecho en forma adecuada. Por su parte el abogado del ex ministro Edwin Blum mencionó que esperará la notificación de la sentencia por escrito. De acuerdo a eso todavía hay recursos que la ley nos permite antes de la casación, recursos de nulidad y apelación de la misma sentencia. O recursos horizontales como una apelación o aclaración de la misma. Sobre Raúl Carrión pesan otros procesos legales que se encuentran en instancias judiciales. Y además dos personas que trabajaron con él serán también sancionadas a cinco años de prisión. En Quito informó Priscila Cadena.